hola qué tal amigos de bolas de recuerdo bienvenidos una edición más estamos acá en el restaurante cuto 16 el futbolista luís gadalupe tantas veces campeón con la u vamos a probando la sazón así que ya debería venir a este local para ver qué tal está se han hablado muy bien de la sopa seca así que vamos a probar y dar la opinión así que bueno vamos a ver este vídeo vamos a entrar una vez a ver acá está primero ambientado está acuto 16 la fe es lo más lindo de la vida excelente culto 16 y acá están a éste también tocando el cajón punto y si chincha y acá está la chica está bailando ya tenemos la pelota este es el mundial de catar a esta mirada que chévere está ahora que a tamaño real así que nada vamos a entrar vamos a hacer qué tal el gusto excelente con mucha temática ahora hay algunos comienciales que salen en el momento acá vamos a ver qué tal vamos a hacer que tal y la carta concuerre bueno vamos a ver qué tal vamos a ver la carta de mero y vamos a pero hay mucho pero hay papá la guancaina panoritas barbecue causa de pollo una caucita puede ser una causa la que hemos venido con sopa seca o se trató jota por ahí vamos a ver para tomar para tomar ahí está maracuyá de chicha hay también de cebada bueno y pince y también tenemos gaseosas pero creo que chelas y gaseosas ya sabemos y le voy a probar así que parece una jarrita de pronto de que una maracuyá ya puede ser reservada no sé qué te parece una de cebada no es una de cebada ya tenemos el pedido listo y ahora vamos a hacer la mesa y ahora vamos a pagar la canchita que ellos están probando pero está calentita así que buen lugar buen poin que desea que les diga y ahora me voy a dar una mano no está buena estamos acá en el restaurante puto 16 y quería aprovechar para contarles que los amigos de berlín que están haciendo este sorteo de muchos premios el sorteo de cierre este 10 de diciembre así que nada si todo el álbum como nuestro caso es una buena oportunidad para que la puedas lo vas a adquirir pero me damos cuenta que en la parte del medio también te dan la posibilidad para que puedas armar tu 11 ideal excelente así que bueno vos también yo tengo acá ya me cuidan sueltas tengo completamente todas lo que he hecho es recopilar las y ahora vamos a hacer el orden para ver cómo deberían estar en mi caso como el 11 ideal vamos a empezar primero por el técnico técnico fosati excelente fosati tiene que estar acá así que lo vamos a despegar acá excelente y lo ponemos como técnico está excelente está el técnico que se quede en la crema por favor amigo no te voy a seguir acá te esperamos siempre con el eterno agradecimiento vamos con la defensa primero el arco para adelante vamos con josé orelos carvalho gracias capitán gracias por este segundo título en tu carrera y vamos a ponerte ahí está en el arco hasta dueño del arco crema después pasamos a la defensa del nivel izquierdo vamos a poner a cabanillas después tenemos a matías y benedetto en este lado estamos armando el 11 ideal excelente después aquí tenemos riveros ahí está gran por también riveros excelente ahí está riveros ya están llegando los pedidos pero bueno esto hacía el toque nada más ahí está alo corso y vamos a hacerlo probando después el chileno gran refuerzo también de la uv este año vamos a pasarlo acá ahí está sureña martín perejez ahí está martín excelente argentino también ahí va martín perejez vamos a poner aquí el mejor de la crema excelente y este equipo equipo vamos a poner un poquito más adelante aquí está acá horacio calcaterra completando las figuritas tiene que ser de todas maneras acá estamos en el punto 16 la gente crema acá claro tiene que ser así ahí está alcaterra ahí está lo ponemos a calcaterra apolito ahora está un poquito desordenado por igual como tiene que ser valera el boleador ahí está vale valera y después completamos pues los suplentes no los que vienen acá así que excelente buena voz si te cumple de tu álbum ya sabes participa de este sorteo y de luego toda la vida y gracias a berlín porque es el pizarro oficial del club universitario deportes bueno llegó la sopa seca pero fue lo primero que llegó antes de la chicha así que vamos a probar qué tal salud oh está rica el maíz o sea es que creo que peinladito hubiera sido más rico pero igual es a vamos a pedirle a la pan vamos a pedirle a la pan pero vamos a probar esto primero serio rico ah a ver si quieres empezar acá todo yo primero la grapura así solito nomás a ver a ver a ver a ver se siente la la leña que está picantito no te gusta el picante no sabía que picaba perdona a ver esta leña lo picó mucho así me ha gustado pero está muy picante está picante sí está picante es que no soy tolerante al picante yo no sé cómo pongo aquí pero me ha picado rico me ha picado rico me ha pedrín va mmm bueno 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 yuquita 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 a ver yuquita así nomás creo que va bien a ver el chanchito es pollito no es pollito ¿no? es pollito ¿no? a ver es pollito ¿no? es pollito ¿no? a ver Y bueno, vamos a probar que tal Seguimos probando Bueno, llegó la caucita Con un corazón Interesante Tiene una pintaza No, sí, está buena, tiene buena pinta Vamos a ver qué tal No, pero una probadita, de verdad A ver, tú primero, tú primero Ahí está No quería romper este corazón A ver ¡Refrescante! Muy rica Te refresco el picante Te refresco el picante Ahí está, ahí está A ver, una buena posición A ver, a ver Uy, sí Está buena, ¿no? Está Con la verdura Está buena Y la vía con el picante Sí Con el hielito también Con un poco de hielito Buen hielo Buen hielo Buen hielo Para que le vaya bien Sí Bueno, así cerramos este video La verdad que Vamos a terminar de comer Delicioso Sí, sí La verdad que Lo que más nos ha gustado Creo que ha sido la caucita Porque la verdad que está bastante rica Y la sopa seca también Solo que está bastante picante Pero bueno, son temas de gusto ¿No? Tiene la prensa el timorcito También todo muy delicioso Y la compañía espectacular No, sí, espectacular Yo también 10 puntos Y bueno, la verdad que sí es una buena opción Se siente mucho el sabor casero En este caso De donde es el Kuto Guadalupe Así que Es muy acogedor también Sí, sobre todo El ambiente fútbol Sí, todo se refiere al ambiente fútbol Así que importante Estamos acá cerca del Gallao Ya sabes, estamos viendo también Las redes sociales del Kuto Por si quieres darte de vuelta Para que puedas probar también Esta rica sazón Y si te gustó el contenido Suscribete al canal Dale me gusta Compártelo con más cremas Para seguir creciendo Que estamos con la meta de ganar 10.000 suscriptores en este 2023 Y dale a toda la vida Vamos universitarios deportes ¡Suscríbete al canal!